Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal con ustedes, Manana Manatú. Y el día de hoy les traigo las predicciones para el Gran Premio de Austin, así como también las noticias Flash en menos de un minuto. Empecemos con las noticias. Tenemos que la Fórmula 1 está rompiendo récord de este Gran Premio de Austin, ya que tiene a cinco pilotos no titulares corriendo las prácticas 1 para este Gran Premio. Tenemos a Logan Sargent en el equipo de Williams, Theo Pochère en el equipo de Alfa Romeo, Alex Pallou en McLaren, Antonio Giovinazzi. Sí, exacto, viene de vuelta la Fórmula 1 a correr para las prácticas del Gran Premio de Austin en el equipo de Haas. Y hay fuertes rumores de que él pueda tomar el asiento de Mick Schumacher el próximo año. Y en el equipo de Ferrari tenemos a Robert Schwarzman. Como otra noticia tenemos que el director general de Audi para la F1, Adam Baker, quiere obtener ese primer campeonato a los tres años de estar en la categoría. Y al preguntarle si le gustaría tener a Carlos Sánchez en el equipo, dijo que para nada lo descartaría. Así que, ¿será que en el 2029 sea ese primer campeonato para Carlos Sánchez con el equipo de Audi? Solo el tiempo dirá. En cuanto a las predicciones para este Gran Premio, tenemos en décimo lugar a... ¿Y ustedes? ¿Cuáles son sus Top 10 predicciones para este Gran Premio de Estados Unidos? No olviden mencionarlo en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos en la carrera. ¡Suscríbete al canal!